Los diputados votaron el proyecto de ley de ingresos y egresos para el municipio de Durango. Llama la atención, en opinión del diputado Ricardo del Rivero, el que se esté solicitando una nueva línea de crédito por 50 millones de pesos. Bueno, pues están solicitando una línea de crédito de 50 millones de pesos y aparte un adelanto del ramo 33 de 72 millones de pesos, que esto suma más de 122 millones de pesos. ¿Y se dice para qué? Bueno, los 72 millones de pesos se supone que son para mezclas de las diferentes obras de infraestructura que se deben de llevar con las diferentes dependencias del gobierno federal. La línea de los 50 millones de pesos, pues ellos están manifestando lo que son para diferentes actividades del propio municipio.